La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha finalizado el proyecto de electrificación de la Comunidad Diamante de Sion. Este logro representa un avance significativo para la comunidad, ya que después de mucho tiempo de espera, finalmente cuentan con el acceso a servicios eléctricos básicos. Nosotros teníamos ya un registro que solo llegamos a 110, 130 voltios. De hecho, ya tenemos una experiencia que dos bombas se nos han quemado. Pero esperamos ya con este proyecto, que se está culminando el proyecto, no volver a tener ese tipo de problemas. El hecho de que el proyecto haya comenzado en el año 2009, pero que quedó olvidado tras el golpe de estado de ese mismo año, hace que esta culminación sea aún más significativa. A pesar de los desafíos y obstáculos a lo largo del tiempo, la comunidad mantuvo su compromiso y perseverancia para lograr que el proyecto se hiciera realidad. Desde el año 2009, el proyecto no fue totalmente concluido. Hoy por hoy, este día, pues podemos decir que en Diamante de Sion tenemos completamente todo el proyecto de electricidad, lo que comprenden todos los chimbos, o sea, los transformadores que se necesitan en base a la cantidad de viviendas que existen y las familias que están conectadas a la red de electricidad de la comunidad de Diamante de Sion. Y por instrucciones de la Presidencia de la República, estamos apoyando los proyectos de electrificación porque es una comunidad que tiene 310 familias y muy bien organizadas y han tenido problemas con el sistema de distribución de la energía eléctrica porque, dado que ha crecido enormemente en un periodo de 23 años, como un proyecto de mejora de la ENE, estamos instalando bancos de transformadores para que ellos puedan tener una energía de calidad porque sí, el voltaje estaba en ciertas regiones a menos de 100 voltios cuando debería ser 120 y la de 220 estaba con voltaje muy bajo, hasta de 160 y eso les estaba ayudando a sus equipos. Es impresionante y digno de elogio que la comunidad haya contribuido con la mitad de los costos económicos del proyecto. Esta participación activa y solidaria demuestra el fuerte sentido de comunidad y el deseo de progreso y mejora en Diamante de Sion. Este proyecto tiene un valor de 4 millones de lempiras, desde aquel momento nosotros como Diamante de Sion aproximadamente estamos colocando 1.850.000 lempiras porque en su momento el proyecto no fue concluido a nosotros nos tocó comprar todo lo que fue la cableadura dentro de la comunidad y 6 transformadores que colocamos, prácticamente la mitad de los transformadores los está colocando el gobierno y nosotros como comunidad colocamos los primeros 6. Para Telenoticias les informó Miguel Ángel Romero, en cámaras David Álvarez.